Los ecuatorianos decidirían quién será el nuevo presidente de la república entre el oficialista Lenín Moreno y el opositor Guillermo Lazo tras los comicios de este domingo en el que ninguno de los dos alcanzó el 40% de los votos requeridos para hacerse con la victoria. De acuerdo con el 57% de los escrutinios del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, Moreno de la Alianza País, el partido del presidente Rafael Correa alcanzó el 38,29% de los sufragios, mientras Lazo de la Alianza Creosuma llegó al 29,68%, lo que obliga a una segunda vuelta. En tercer lugar, se ubicó Cintia Viteri del Partido Demócrata Cristiano con el 15,4% de la votación, lo que la convertiría en el comodín para definir al nuevo mandatario. La jornada electoral se llevó a cabo sin alteraciones. Como vieron ustedes, será la información de la jornada electoral de Ecuador.